hola gente y todas estamos nuevamente aquí en un nuevo vídeo para que nada y hoy les traigo cómo hacer esa laptop de lego no la voy a agarrar así porque la iluminación está muy fea les traigo cómo hacer esa laptop está muy fácil y sencilla está de buen tamaño para minifigura ahí está miren como ven tenemos a nuestro buen amigo spider man y ahí está sabes no hay mucho que decir solamente es esta pieza que es del cd los transformers que están esa pista una plana pero aparte tiene teclas sabes como un ajedrez lo colocamos aquí bueno como ven tiene aquí una parte y además te colocamos una pieza de éstas acá bueno bueno chicos pues así nos ha quedado nuestra laptop así que espero que les haya gustado suscríbase sino así déjame tu like o tu petición así que nos vemos a la próxima adiós